Son muchos los riesgos que corren los niños navegando por internet cuando no han recibido una correcta información acerca de los peligros que hay en la red y protegerse de fenómenos como el grooming o el sexting. Es de lo que hablamos en esta ocasión en Vos es Niños. Lunes 13 horas, Canal 49, el canal de Morelos.